El enunciado dice, hallar las tangentes horizontales y verticales de esta curva. Esta curva vemos que viene dada en coordenadas polares. ¿Cómo hacemos para hallar las tangentes horizontales y verticales? Pues lo mismo que cuando trabajamos en cartesianas. Necesitamos un punto que sea máximo o bien un punto que sea mínimo. Esto para las tangentes horizontales. En las cuales se cumple que la derivada es igual a cero. En el caso del máximo y en el caso del mínimo lo mismo. Porque estaríamos midiendo la y. Esto es la y. La mínima y, la máxima y. En el caso de las tangentes verticales, lo mismo pero con la x. O sea, estaríamos en esta situación. Si esto es el eje x, pues estaríamos buscando un punto tal que tuviese la tangente vertical. O sea, el máximo de la x, tanto en positivo como en negativo. Así tendríamos la tangente vertical. Bien. ¿Cómo hacerlo cuando está en polares? Pues solamente tengo que recordar que la x es igual a r por el coseno del ángulo. La equivalencia entre la coordenada x, la cisa, y radio y ángulo. Y la coordenada y, la ordenada, pues es r por el seno del ángulo. De manera que, como lo que nos han dado es la r, pues podemos sustituir en la x. En lugar de poner r, pongo la expresión de la función que me han dado. 2, 1 menos el coseno. Esto es la r. Y ahora otra vez por el coseno. En el caso de la y, pues hacemos lo mismo. La r, 2, que multiplica 1 menos el coseno. Y ahora lo multiplicamos por el seno del ángulo. Bueno, pues vamos a hacer tanto la derivada de x la igualaremos a cero para hallar el valor del ángulo que me hace esa x máxima o mínima y lo mismo con la y. La derivada de y igualado a cero para ver qué valor del ángulo. Una vez que tengamos el ángulo hallaremos el radio y, por lo tanto, las coordenadas del punto vienen en polar o vienen cartesianas porque tenemos la equivalencia de una a la otra. Teniéndola en polares, pues lo tenemos en cartesianas. Bueno, pues vamos a empezar calculando la derivada de la x, ¿no? La x derivándola, igual, es un producto. Tenemos la derivada de el primero, 2, y la derivada de 1 menos el coseno. La derivada del coseno es menos seno, por lo tanto sería seno de teta por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, 2, 1 menos coseno por el segundo derivado. Derivado del coseno es el menos seno. Bien, con esta derivada lo que vamos a hacer ahora es sacar factor común al 2 y me va a quedar el seno también lo puedo sacar, 2 seno que multiplica a 2 coseno menos 1. Todo esto lo igualo a 0 y como está factorizada la ecuación, tenemos para el primer factor sería un valor del ángulo de 0 y para el segundo el coseno si es igual a 1 medio pues eso quiere decirnos que el ángulo es 60 grados que es lo mismo que decir que pi tercios. Pero ojo que también hay otro valor que es además de 1, 2 que es menos pi tercios. También tendría el coseno 1 medio. Bueno, y este otro ángulo 0 luego lo estudiaremos. Por lo tanto, ya tenemos los dos puntos de tangente vertical. Podemos ponerlo en coordenadas polares bueno, nos falta la R coordenadas polares y coordenadas cartesianas. ¿Cuánto vale la R? Pues la R entrando en la entrando en la función era 2 por 1 menos el coseno 1 menos el coseno de pi tercios coseno de pi tercios ya hemos quedado que era 1 medio 1 menos 1 medio es 1 medio 1 medio por 2 pues esto nos queda 1 claro ponemos aquí 1 y en el otro lado para menos pi tercios lo mismo o sea que ya podemos ponerlo directamente en polar tenemos un punto que es el 1 pi tercios y el otro 1 menos pi tercios bueno y lo mismo con el 0 ¿no? estamos en el 0 como el coseno de 0 es 1 pues entonces eso nos quedaría 0 pero también hay que tener en cuenta que aquí tenemos otro valor del ángulo el otro valor del ángulo ¿cuánto es? pues es pi porque el valor del coseno de pi es digo del seno de pi es 0 por lo tanto también me vale así que tenemos que apuntar otro que es pi aquí podemos poner 3 bueno entrando en la r coseno de pi es menos 1 1 menos menos 1 son 2 2 por 2 4 por lo tanto el radio 2 y el ángulo pi para hacer en cartesiana pues ya sabéis la relación r coseno y r y r seno o sea que esto sería aquí he puesto un 2 y es un 4 y tendríamos entonces en cartesiana para el 4 pi será menos 4 0 y para los otros 2 puntos para el otro será un medio raíz de 3 partido por 2 negativo mientras que el otro es un medio raíz de 3 dividido 2 bueno estos son las puntos de tangente vertical porque estamos hallando la x igualada a 0 ¿no? hemos hecho esto ahora vamos a hacerla ahí exactamente de la misma manera ¿no? para hacerlas horizontales tomamos la i y decimos la i es igual a r y en lugar de poner r ponemos la expresión de la función 1 menos el coseno del ángulo y ahora aquí por el seno derivamos igualamos a 0 y lo que tenemos es 2 la derivada de 1 menos coseno es el seno otra vez por el seno pues podemos poner seno al cuadrado más 2 1 menos cos ahora por la derivada del segundo que es coseno esto haciendo las operaciones lo que vamos a obtener es una ecuación de segundo grado en coseno que va a ser 2 que multiplica a menos 2 coseno cuadrado más coseno y más 1 todo esto lo igualo a 0 resolvemos la ecuación de segundo grado en coseno y obtenemos las dos soluciones para el coseno que son menos 1 medio y 1 de la misma manera que tenemos los valores de los cosenos pues tenemos los valores de los ángulos tenemos 1 sería para menos 1 medio sería 2 pi tercios y también sería menos 2 pi tercios para 1 tendríamos a valor 0 hacemos igual que antes vamos a obtener las R entonces tendremos entrando en la función como la R igual a 2 por 1 menos coseno si le ponemos el primer ángulo el segundo y el tercero pues vamos a obtener los tres radios que van a ser bueno van a ser dos radios porque el de cero el de cero es cero entonces realmente son dos tendremos en los dos casos el valor 3 2 por 1 menos 2 o por que 2 por 1 menos 1 1 medio menos 1 medio 3 medios por 2 3 claro son 3 bueno pues entonces tenemos ya en polar tendríamos el 3 3 3 pi medios el 3 menos 3 pi medios el cero no lo considero y me quedarían esos dos bueno pues ahora si lo dibujamos la función resulta ser una cardioide y marcamos los puntos en coordenadas cartesianas y aquí los tenemos ¿no? este era el cero que en el cero como en las dos derivadas es cero por eso decía que no la considerábamos porque era cero para la x y cero para la y entonces tendríamos en cartesianas en las horizontales podemos marcarlo aquí las respuestas menos 3 medios 3 raíz de 3 dividido 2 este otro es menos 3 medios menos 3 raíz de 3 dividido 2 y en las horizontales tendríamos este que era el menos 4 cero y estos otros dos que nos han salido aquí pues que eran un medio raíz de 3 partido por 2 y este otro de aquí un medio y menos raíz de 3 dividido 2 2 2 2 3 2 3 7